... Servicios informativos de Navarra Televisión Son parte de la treintena de afectados por hepatitis C que de manera indefinida se han encerrado en el antiguo hospital Virgen del Camino de Pamplona. Con su protesta han forzado una reunión de urgencia con la consejera de quien han conseguido el compromiso para que reciba tratamiento el mayor número de pacientes siguiendo criterios médicos y científicos sin trabas económicas. Ella ha dicho lo siguiente, nosotros pondremos lo que digan los hepatólogos. Eso ha dicho. Nosotros pondremos lo que digan los hepatólogos. Si cuesta 100, cuesta 100 y si cuesta 1000, cuesta 1000. Yo así lo he entendido. Buenas noches. Los afectados por hepatitis C hoy no han sido desalojados y dicen que van a abandonar su encierro cuando se aseguren de que ese compromiso de salud es firme. El departamento sostiene que siempre se han seguido criterios médicos y dan un dato. 30 personas que ya han sido tratadas con los nuevos antivirales aquí en nuestra comunidad. Hoy el golpe a ETA ha venido a través del Tribunal Supremo que ha rechazado la acumulación de penas para excarcelar presos. El alto tribunal desestima un recurso de letarra picabea para descontarse los años de cárcel cumplidos en Francia. El fallo podría llevar de nuevo a prisión a presos liberados. Interior ve delito en las palabras de SORTU sobre dar jaque mate a la Guardia Civil y las traslada a la Fiscalía por si fueran constitutivas de delito. El ministro Fernández Díaz ha dejado claro que el gobierno no va a llevar a cabo lo que la izquierda bercha le llama repliega de los cuerpos y fuerzas en seguridad del Estado. Es el momento de que este pueblo le dé jaque mate a la Guardia Civil. Es el momento de que se vayan de Euskal Herria. Hoy mismo vamos a trasladar esas agregaciones al fiscal, a la Fiscalía, por si fueran constitutivas de delito. Yo creo que lo son, pero no me corresponde a mí, lógicamente, decirlo. La Cámara Navarra de Comercio e Industria ha dicho hoy que en 2015 la comunidad foral va a crecer un 2,1%, seis décimas más que este año, y en buena medida señala gracias a la mejoría en la confianza del consumo. Eso sí, la institución dice que no se puede hablar todavía de recuperación. Aumenta la población bilingüe en Navarra, la que habla y entiende el casellano y el euskera. Es el resultado del estudio que hoy ha presentado el gobierno de Navarra y que luego vamos a desgranar con detalle. Y en deportes, Osasuna ha vuelto al trabajo después de dos días de descanso. La plantilla ha comenzado ya a preparar el duelo del sábado ante el Sabadell. Está por ver si Urban seguirá apostando por el doble pivote Merino o la Dide. Una pareja joven, producto de la fábrica de Tajonar, y que ilusiona a los asunismo algo de lo que ellos son conscientes y asumen con responsabilidad. Es muy bonito que la gente se ilusione con nosotros y ante eso nosotros tenemos que responder trabajando mucho y dando lo máximo cuando tengamos oportunidad de salir al campo. Baluarte acoge del 19 al 23 de enero el ciclo Pamplona Negra, literatura, teatro y conferencias sobre el trabajo real que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad, contado por novelistas y guionistas. Navarra adapta la Estrategia Nacional sobre la Hepatitis C a la situación específica de nuestra comunidad. Una nueva estrategia elaborada por hepatólogos. 30 afectados, según el departamento, están ya siendo tratados con los nuevos fármacos y serán los especialistas los que van a decidir sobre la incorporación de nuevos pacientes. Las asociaciones de afectados valoran este compromiso de salud positivamente, pero quieren analizar con profundidad esta nueva estrategia y de momento mantienen el encierro que han comenzado este mediodía en el Salón de Actos del Virgen del Camino en Pamplona. Tras cinco horas de encierro han conseguido un compromiso de la consejera de Salud. Ella ha dicho lo siguiente, nosotros pondremos lo que digan los hepatólogos. Eso ha dicho. Nosotros pondremos lo que digan los hepatólogos. Si cuesta 100, cuesta 100 y si cuesta 1.000, cuesta 1.000. Yo así lo he entendido. Navarra desecha la estrategia llevada a cabo hasta ahora, la marcada por el Ministerio, y adapta la suya propia elaborada por hepatólogos. Que nosotros queremos que prescriban los hepatólogos. Que sean ellos bajo ningún criterio económico, sino bajo el criterio médico. Aunque el departamento aclara que siempre ha sido así en Navarra. 30 personas están siendo ya tratadas en nuestra comunidad con los nuevos fármacos. Los afectados piden ahora celeridad. Porque de nada sirve una buena estrategia si luego los tratamientos se ponen dentro de un año, dentro de dos años. O sea, nosotros pedimos celeridad a la hora de poner. Hay enfermos que no pueden esperar. A las personas con cirrosis, a los que están en lista de espera, a los trasplantados y a los no respondedores, hay que tratarles sin interferir. Todo esto logrado gracias a la presión popular y de estas 30 personas que hoy se han encerrado, como Juan Manuel, afectado de hepatitis C. Estábamos esperando a que saliesen estos nuevos medicamentos. Y bueno, y ahora salen y ahora no me toca. Y claro, estamos cuatro años. Ya desde que me enteré que tenía esto. Animan a todas las personas afectadas y a la ciudadanía en general a sumarse a este encierro. En Navarra hay unos 1.200 enfermos de hepatitis C. El convenio económico ha llegado hoy a la Audiencia Nacional, donde la Sala de lo Contencioso Administrativo ha deliberado sobre la denuncia interpuesta por UPyD contra el acuerdo firmado en 2012 entre Navarra y el Estado sobre el IVA de Volkswagen, considerado por el partido de Rosa 10 como un rescate encubierto. La decisión de los magistrados se va a conocer en unos días. Podrían tardar unas dos semanas en emitir un auto. Nosotros confiamos en que se va a estimar el recurso de Unión, Progreso y Democracia, sobre todo sobre la base de un informe pericial, un perito que nombró el propio juez, absolutamente imparcial. Y este perito lo que determinó es que el acuerdo al que habían llegado Navarra y el Estado era absolutamente artificial. Es decir, no tenía nada, era arbitrario, no tenía ningún tipo de justificación, no estaba basado en ningún tipo de informe. Lo que confiamos es que la Audiencia Nacional entre en el fondo de lo que hemos pedido y, obviamente, siguiendo al perito, pues declara la nulidad de todos esos acuerdos. Por nueve votos frente a seis, el Tribunal Supremo ha acordado no descontar a los presos de ETA las condenas cumplidas en Francia. Se desestima, sí, el recurso del histórico miembro de ETA, Kepa Picabea. Picabea tiene la oportunidad de recurrir la decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado como criterio general que las condenas cumplidas en Francia o en cualquier otro país de la Unión Europea no deben ser restadas a las impuestas en España, lo que impedirá rebajar a los cerca de 80 presos de ETA los años pasados en cárceles francesas. El Pleno, por nueve votos frente a seis, ha desestimado el recurso del histórico miembro de ETA, Kepa Picabea, contra la negativa de la Audiencia Nacional a descontarle una condena de 10 años cumplida en Francia. Los seis magistrados que han quedado en minoría presentarán un voto particular. Este acuerdo obligará probablemente a revisar la situación de más de medio centenar de presos de ETA y en particular las excarcelaciones y reducciones de condenas que fueron acordadas recientemente por la sección primera de lo penal de la Audiencia Nacional. Santi Potros, histórico dirigente de ETA, 28 años en la cárcel, entró a los 38, salió a los 66 el pasado 4 de diciembre. Inductor del peor atentado, los 21 muertos de Hipercor. La sección primera de la Audiencia Nacional le dejó libre tras restarle los 10 años que cumplió en Francia. Lo mismo ocurrió con Alberto Plazaola, a quien le descontaron otros siete. Excarcelaciones que provocaron que medio centenar de ETA pidieran también una reducción de condena. Psicológicamente hay muchas víctimas que se han venido abajo. Igual que ocurrió con la polémica surgida por la derogación de la doctrina Parot, la presión llegó de todos los sectores, provocando el enfado del gobierno que rompió incluso la norma de no comentar las decisiones judiciales. Los ciudadanos no lo entienden y, si me permite decirlo a mí claramente, nosotros tampoco. Pero eso no es todo. La normativa europea de 2008, que reconoce las sentencias en Estados miembros, dividió a la audiencia. La sección primera, favorable a aplicar el descuento. La segunda, no. La respuesta del Estado de Derecho, la respuesta de los jueces, es equivalente. No pasan cosas distintas según en qué juzgado caiga. Interior, ve delito en las palabras de Sortu sobre dar jaque mate a la Guardia Civil y las traslada a la Fiscalía. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que el gobierno va a trasladar a la Fiscalía esas palabras del presidente de Sortu, Asiera Raiz, afirmando que es momento de dar jaque mate a la Guardia Civil por si fueran constitutivas de delito. En una entrevista en la cadena COPE, el ministro considera que estas palabras son constitutivas de delito y recuerda que la banda terrorista mató a 200 guardias civiles y a casi 150 policías y deja claro que el gobierno no va a llevar a cabo lo que la izquierda de Chale llama repliega de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A esta operación le han dado el nombre de mate, porque complementa a otra anterior que se llamaba jaque. Pues nosotros y nosotras decimos que es el momento de que este pueblo le dé jaque mate a la Guardia Civil. Es el momento de que se vayan de Euskal Herria. Hoy mismo vamos a trasladar esas afirmaciones al fiscal, a la Fiscalía, por si fueran constitutivas de delito. Yo creo que lo son, pero no me corresponde a mí, lógicamente, decirlo. Y segundo, porque además me parecen profundamente ofensivas. Porque durante años y años y años han estado pretendiendo hacer jaque mate a la Guardia Civil y a la Policía. Pero en fin, ahora hablamos de jaque mate a la Guardia Civil. Pero es que lo han hecho. Más de 200 guardias civiles han perdido la vida en la lucha contra ETA. Hoy han quedado en libertad dos de los 12 abogados detenidas ayer. Se trata de Arantxa Aparicio y Aisea Siluaga. Unas detenciones, tres de ellas registradas aquí en Navarra, que han provocado la aparición de pintadas en el Instituto de Cizur Mayor, en las que se pedía libertad para las detenidas. Operarios municipales se afanaban en limpiar esas pintadas realizadas con spray en las paredes del centro, en la que podía leerse libertad para las detenidas en Euskera. Una de las tres detenciones realizadas en Navarra fue la de Nagore San Martín, ex tesorera de Herrera y residente en Cizur Mayor. Mientras, en Pamplona, el colegio San Francisco pedía la libertad de la abogada Navarra Amaya Izco, detenida en Madrid en el marco de la operación MATE. Padres del colegio San Francisco enviaban esta foto, donde se ve a profesorado, padre y alumnado, mostrando su solidaridad con la abogada madre de ese colegio, exigiendo su puesta en libertad. Una foto que ha suscitado reacciones. Su PN denuncia que la izquierda berchale utiliza a los niños y niñas para este tipo de manifestaciones y piden tomar medidas contra lo que consideran un adoctrinamiento político en las aulas. El consejero de Educación ha tildado de inadmisible que niños y niñas protesten por la detención de una abogada en una operación policial. Asegura que la concentración tuvo lugar fuera del horario escolar y destaca que el colegio nada tuvo que ver con su organización. No es entendible y no es admisible que niños, que menores de edad, estén en planteamientos de protesta ante las decisiones de una autoridad judicial o a las actuaciones de una autoridad policial en relación con delitos como los que les he señalado. Nosotros entendemos que los niños son niños y que, por lo tanto, el espacio de los niños es el espacio del juego, el espacio del ocio y el espacio de la educación en el respeto a las normas. La población bilingüe, la que habla y entiende bien el castellano y la euskera, aumenta en todas las zonas de Navarra. Es el resultado de un estudio que ha presentado el Ejecutivo Foral. Se trata del mapa sociolingüístico de Navarra, que analiza la evolución del uso de la euskera entre el periodo comprendido entre 1991 y 2011. En el conjunto de la comunidad foral, la población bilingüe ha pasado del casi 10% del año 91 al 14% en 2011, mientras que los no vascófonos han descendido del casi 83% al 74% en los mismos años. El consejero de Educación ha subrayado la riqueza y diversidad del patrimonio cultural de nuestra comunidad. El incremento de la población bilingüe es una realidad desde el año 91 hasta el año 2011, sobre todo en las edades jóvenes. Es una realidad en cuanto al aprendizaje por parte de las mismas, si bien constatamos que hay un escaso reflejo en el uso, en este caso concreto, de la euskera en casa. Es la primera candidatura para la Secretaría General de Podemos-Navarra. Joan Josep Bosch, profesor de la Universidad Pública, ha presentado su candidatura a Navarra Si Puede, un grupo de trabajo que está dispuesto a escuchar las aportaciones de todo el que quiera participar hasta el 18 de enero. Lo hace dentro del proceso de primarias autonómico que comenzó el 7 de enero. Será el próximo día 14 cuando conozcamos al secretario definitivo de Podemos-Navarra. Mientras tanto, Bosch ha hecho público un documento político, es decir, una proposición de ideas. Lo que sí tiene claro esta candidatura a Navarra Si Puede es que debe garantizar que las decisiones ante posibles pactos se tomen en Navarra y por eso, asegura Bosch, si es necesario, se conformaría un nuevo partido político con otro nombre diferente al de Podemos. Si es necesario, nos presentaríamos, llegado el caso, con el nombre de Navarra Si Puede. Si llegara el caso y fuera necesario, se conformaría un nuevo partido político que representara la voluntad de Podemos en Navarra, pero que liberara, precisamente por aquella responsabilidad de la que hablaba entre las premisas, a Podemos, a nivel del Estado, de sentirse vinculado a las decisiones que aquí se pudieran tomar. Izquierda Esquerra ha comenzado la elaboración de su programa electoral para las próximas elecciones forales, un proceso que prevé finalizar en abril, tras abrir la elaboración del programa a la participación ciudadana. En primer lugar, ya está febrero, la coalición va a elaborar una base con 10 propuestas prioritarias sobre asuntos como autogobierno, modelo social y económico, servicios sociales, cultura, educación o salud. Posteriormente van a recoger participaciones ciudadanas a través de su página web y prevé mantener contactos también con grupos sociales para desarrollar sus 10 propuestas prioritarias. En marzo van a desarrollar tres jornadas abiertas a la ciudadanía para debatir sobre los documentos elaborados. Y en abril se celebrará una asamblea general para aprobar definitivamente su programa. El Partido Socialista junto al gobierno de Rajoy han acordado esta tarde fijar una estrategia común contra el yihadismo en nuestro país. Se pretende poner en marcha una extensa batería de medidas que afectan al menos a tres leyes actualmente en tramitación, el futuro Código Penal, la nueva ley de enjuiciamiento criminal y la ley de seguridad ciudadana. Unos 70 yihadistas habrían viajado desde España a combatir en las pilas del ISIS. 12 han regresado, 11 están en prisión. El duodécimo se sabe que vive en Londres y está vigilado. Necesitamos, por tanto, adaptar el Código Penal a esa nueva amenaza terrorista tan distinta de la convencional. Adaptarlo con medidas que permitan un mayor control en las redes de captación, tanto en el entorno de las mezquitas como en Internet, o ampliar el control de las fronteras. Lo que pretendemos es dotarnos de nuevas capacidades asociadas con estas circunstancias. Medidas muy en la línea de un plan secreto que, según publica el país, el gobierno de Zapatero aprobó en 2010. Hoy, los socialistas se muestran dispuestos a pactar con el gobierno. Lo que París unió no deberíamos dividirlo aquí. Pero con matices en los detalles. En la redacción de algunos puntos del Código Penal. El tema de las páginas web, tal y como está ahora mismo, eso daría lugar a penalizar conductas que nada tienen que ver con el terrorismo. Así como en el modo de implantar el registro de pasajeros dentro de la Unión Europea. Eso se tendría que hacer con muchas limitaciones y con todas las cautelas. En el último año, en España, se ha detenido a casi medio centenar de yihadistas, en una docena de operaciones, redes que en su mayoría envían combatientes a Irak o Siria. Autopista de peaje a P7, a 30 kilómetros de Algeciras. Puede que quien buscamos haya pasado el control fronterizo. Por eso, estos controles aleatorios. La alerta 3 indica que deben de hacerse una serie de actuaciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Guardia Civil implementa tanto sus vigilancias sobre sitios estratégicos como este tipo de controles. Normalmente droga o delincuencia, pero no es la primera vez que se topan con yihadistas. Son unas personas que se muestran mucho más natural, incluso diría más frías y más distantes en el trato. Armas largas por si llega al caso. Protección del compañero de selección. Y tras París, estado de enorme alerta. La alerta ha subido y hay que estar un poco más atento. Estamos en nivel 3 y hay que tener las precauciones que es tremarla aún más todavía. Entre los controlados, comprensión. Se deben hacer los controles. Hay que saber quién anda por aquí y qué es lo que hace este y lo que no hace el otro. 27 vehículos, nada. El control se desmonta, se monta otro. Puede que quien buscamos pase por esta rotonda. La Cámara Navarra de Industria y Comercio y Servicios prevé para este 2015 un crecimiento de la economía navarra del 2,1%, un 0,6% más de lo que hizo el año pasado. Según las estimaciones de la Cámara de Comercio de Navarra, el crecimiento económico de la comunidad foral en 2015 se situará en el 2,1% y el paro bajará al 14,9%, casi 8 puntos mejor de lo que lo hará España. Y serán la industria y el sector servicios quienes empujen al resto. El sector exportador es cada vez más dinámico y eso es lo que mejora esa cartera de pedidos de las empresas. Aunque son estimaciones sujetas a los cambios de un mercado globalizado. Sobre todo Grecia, que es la gran amenaza que tenemos en los próximos meses, preocupa. Pero también preocupa la inflación y esto, claro, también se traduce en un nivel de estancamiento del desempleo. Si no se producen descalabros económicos, la previsión de crecimiento europeo en este año se estima en un 1,7%, mientras Estados Unidos alcanzará casi el 3%. Pero, evidentemente, para la eurozona esa bajada del euro le va a venir bien en cuanto a las exportaciones y de ahí que en España y, fundamentalmente, en Navarra, ese descenso realmente también va a mejorar nuestra economía. El 86% de las empresas navarras consultadas prevé en 2015 unos resultados iguales o mejores que los de 2014, cuando Navarra experimentó un crecimiento del 1,5%. Sobre todo creen en que esta recuperación es una auténtica realidad. Previsión optimista la que realiza la Cámara de Comercio para este 2015 con el sector del metal y el sector servicios como principales motores económicos. Comienzan las obras de construcción de la nueva incubadora de pollos de la empresa Uvesa. En la ciudad agroalimentaria, con una inversión de 9 millones, la nueva planta va a ocupar unos 6.000 metros cuadrados y cuando finalicen las obras, dentro de 10 meses va a generar 15 empleos directos y 55 indirectos. En ellas se van a producir 850.000 pollos semanales que, posteriormente, se van a enviar al matadero de Uvesa en Montes de Cierzo. Inaugurado en Milagro, un servicio pionero en Navarra en la atención diurna a personas mayores impulsada por cuatro emprendedoras locales. A diferencia de los centros de día, cuenta con total flexibilidad horaria y servicios personalizados en función de las necesidades de cada usuario. La necesidad de contar con apoyos para las familias con personas mayores a su cargo más allá de donde llegan los servicios sociales ha impulsado a cuatro emprendedoras milagresas de entre 30 y 50 años a poner en marcha este servicio rural de atención diurna que ha inaugurado el consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli. Nos debemos a ellos para darle lo que necesitan, el apoyo psicológico, el apoyo emocional, el apoyo de la estimulación para retrasar su dependencia y para que convivan de una manera inclusiva, de una manera autónoma, en este caso en Milagro. Ofrecerá un servicio adaptado a cada usuario con capacidad para 15 personas y con flexibilidad horaria. Pueden venir de dos horas hasta seis, ocho, y a parte de la flexibilidad, distintas actividades, incluso con alternativas y ofertas del posible usuario de este centro, llevarle a cabo las necesidades que necesiten en su domicilio, tanto en lavado de ropa como en acompañamientos, como buscarle gente para estar con ellos. Las responsables son una trabajadora social, una fisioterapeuta, una geriatra y la gerente. Cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Milagro, quien les alquila estas dependencias de propiedad municipal. Les agradecemos que hayan sido valientes porque en tiempo de crisis normalmente siempre queremos que nos solucionen los problemas las administraciones y todos los problemas y todo el trabajo no puede venir de ahí. Entonces, eso es el momento de emprender y por eso os doy las gracias. Tras tres años de trabajo comienza su andadura este nuevo servicio que pretende mejorar la calidad de vida de los mayores de la zona y sus familias. Un vecino de una localidad de la zona media de Navarra de 32 años ha sido condenado a nueve años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual y a cuatro meses más por otro de amenazas por haber obligado a una niña de 11 años a hacerle una felación y masturbarle tras amenazarle con colgar en internet imágenes suyas en las que supuestamente se le veía desnuda. Le amenazó también con acuchillar a su familia si contaba lo sucedido. El acusado conocía a la víctima ya que era amigo de uno de sus hermanos. Se le ha impuesto además una indemnización de 40.000 euros, libertad vigilada durante seis años y la prohibición de comunicación de acercamiento a menos de 500 metros durante 14 años. Se le ha aplicado la atenuante de trastorno psicológico al presentar un retraso mental leve. Herido grave un vecino de Murchante de 73 años tras ser atropellado ayer por la tarde cuando cruzaba un paso de cebra. El suceso tenía lugar a las cuatro y media de la tarde a la altura del número 123 de la calle Mayor. Según policía foral, el conductor del vehículo que se dirigía hacia el centro sufrió deslumbramiento por el sol y atropelló al hombre que tras el golpe sangraba abundantemente de la cabeza. Tras una primera atención por el médico de guardia fue trasladado en ambulancia al hospital Reina Sofía de Tudela. Como recordarán, este sábado pasado un vecino de Peralta de 72 años sufría lesiones de consideración en brazos y cabeza tras ser atacado por un perro de caza. Pues bien, hoy hemos conocido que policía foral ha imputado al propietario del Mastín, un vecino de Peralta de 40 años, un delito de lesiones por imprudencia. Un hecho que se produce tras presentar la víctima que tuvo que ser trasladada al complejo hospitalario de Navarra la pertinente denuncia con el parte de lesiones correspondiente. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Siete son los jugadores del filial utilizados por Urban esta temporada. La ausencia de los internacionales durante este arranque de 2015 abre la puerta a la cantera. El pasado domingo, Lavide debutó como titular. Tal y como reconoció Urban tras el choque, el Pamplonés aprovechó su oportunidad. Cuatro partidos en segunda con el primer equipo, uno de ellos el último en Huelva como titular. Y Miguel Olavide ya ilusiona los asunismo que ven el futbolista pamplonés, esa regeneración que tanto ansiaba desde el fatídico día del descenso. Es muy bonito que la gente se ilusione con nosotros y ante eso nosotros tenemos que responder trabajando mucho y dando lo máximo cuando tengamos oportunidad de salir al campo. Pese a que no tuvo el debut soñado, pues fue expulsado en apenas diez minutos tras salir en la segunda parte, Olavide ha demostrado que va a ser un jugador importante. Puede que ya esta misma temporada sí siga aprovechando las oportunidades que le brinda la ausencia de los internacionales. Sí que es verdad que faltan y que hay bajas importantes y bueno, ante eso tenemos que dar todos el máximo en los entrenamientos y luego el míster decidirá quiénes son los que salen en el 11. Olavide ha irrumpido en el primer equipo después de no realizar la pretemporada las órdenes de Urban, un hecho que podría parecer negativo, pero que le sirvió para crecer. Que vi que mis compañeros que habían estado conmigo en el Promesas fueron en verano, pero yo siempre doy el máximo y la pretemporada con el Promesas pues fue muy positiva para mí. Junto con Merino forman el doble pivote más joven de segunda. No en vano entre los dos suman 36 años, dos menos que quien ocupaba su demarcación el año pasado, un puñal que se retiró con 38. Hoy vuelta a los entrenamientos en Tajonar, la plantilla ha comenzado ya a preparar el duelo del sábado ante el Sabadell, penúltimo clasificado. Sisi va a ser baja por acumulación de tarjetas, su puesto lo va a ocupar Echaide desplazando a Javier Flaño al lateral izquierdo. Se espera que Santa María retorne a la portería rojilla. El Cancerbero ya se ha entrenado con normalidad después de ser baja en el último choque. Con los retornos de Echaide y Santa María y si Urban sigue confiando en el doble pivote, Merino, Olavide o Sasuna podría presentar todo Navarro, salvo Bujadinovic, del centro del campo hacia atrás. Se ha iniciado el proceso de elección de los miembros integrantes de la Comisión de Control Económico de Osasuna, así lo ha anunciado la directiva en un comunicado a miembro de esa comisión puede optar cualquier socio con al menos un año de antigüedad que acredite titulación, experiencia, cualificación profesional en la materia que no tenga relación de parentesco o afinidad con miembros de la directiva o personal de la dirección del club ni vinculación laboral o mercantil dependiente con ellos o la propia entidad. El plazo expira el próximo 15 de febrero y el lugar para presentarse es la oficina del club en el estadio. Navarra no va a tener representación en el Mundial de Balón Mano de Qatar que comienza el viernes. Nico Mindeguía se ha quedado a las puertas de participar. El central de San Esteban es uno de los dos descartes del seleccionador Manolo Cadenas que arranca para esta cita y que arranca el viernes y que va a contar con viejos conocidos de la afición navarra como Albert Rocas o Gedeón Guardiola. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. La localidad Rivera de Rivaforada va a obtener un importante ahorro energético mediante la renovación de oso alumbrado público. Es nuestro apunte ecológico de la noche. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola. Estamos contigo. El Ayuntamiento ha adjudicado la gestión y mejora de este servicio a una empresa especializada en eficiencia energética que va a llevar a cabo de enero a julio las obras necesarias. Entre otras cosas se van a sustituir cerca de 900 elementos lumínicos que datan de los años 80 por otros de LED. Con todo ello van a obtener un ahorro anual de más de 500.000 kilovatios hora y van a reducir en 200.000 kilos sus emisiones de CO2 a la atmósfera. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola. Estamos contigo. Los Reyes de España van a inaugurar el nuevo Museo de la Universidad de Navarra. Don Felipe y Doña Leticia acudirán el próximo día 22 al acto de apertura y a la inauguración de las primeras exposiciones. Entre ellas la colección de María José Faguarte y la muestra Norte de África con las fotografías de José Ortiz Echagüe. Además, en el teatro se ha programado una gala a las 7 de la tarde con la Compañía Nacional de Danza. Navarra Televisión les va a ofrecer un programa sobre la apertura de este nuevo centro cultural. El crimen saldrá a escena durante la próxima semana en Baluarte. De lunes a viernes se va a celebrar un encuentro entre escritores y guionistas de novela negra, público y también policía científica. Una intensa semana en la que se nos van a desvelar todos los secretos de este género policíaco. En el auge de la novela negra Baluarte transformará sus escenarios para acercarnos a la verdadera escena de un crimen. Entre el 19 y el 23 de enero el crimen saldrá a escena en Pamplona. Irán viendo cuál es la metodología que empleamos en este tipo de situaciones y la idea final y última por parte nuestra es transmitir al público en general el trabajo y la labor diaria que desarrollamos. Se reproducirán las escenas de dos crímenes que investigarán Policía Nacional y Guardia Civil para desvelarnos alguna de las claves del éxito de la novela negra. Se crean unos lazos entre los personajes y el lector y por tanto el escritor que no se crean en otro tipo de género porque de lo que estamos hablando son de cosas muy fuertes. Estamos hablando de lo blanco y de lo negro no hay mucho gris por el medio estamos hablando de la condición humana en sus extremos. Y serán los propios autores quienes nos hablarán de sus obras nombres como Víctor del Árbol Alexis Ravelo Leo Coyote o la propia Reyes Calderón compartirán con los asistentes su visión particular de la novela negra que se completará con un homenaje a los autores navarros de este género. Podemos hacer un homenaje a José Germán Huizzi hacer un tributo un reconocimiento un redescubrimiento de este personaje y digamos que el leitmotiv de la programación de cine que se ha preparado para esta semana es el cine negro navarros. También habrá un taller de novela policíaca para los futuros representantes navarros de este género en alza. Ha mejorado muchísimo en las tramas y esa mejora en las tramas procede de que las partes intervinientes se han prestado a hablar con los escritores. La semana próxima en Navarra se convertirá en la mejor escena de la novela negra. Con motivo del encuentro en Pamplona de la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago se ha instalado en el Condestable la exposición de fotografías Camino de Caminos. La mirada del fotógrafo Pablo Lazaosa ha quedado plasmada en 22 fotografías del camino a su paso por Navarra. La exposición Camino de Caminos es una historia de historias, una mirada curiosa sobre las personas, sobre los caminantes que recorren los trazos hasta Santiago en una búsqueda personal, un relato de historias que se cruzan en el camino. Por ejemplo, había un padre coreano que vio que su hijo no le estaba haciendo caso a su hijo porque estaba trabajando, entonces dejó el trabajo, se coge a su hijo y se fue a hacer el camino de Santiago. Entonces, son historias, un chico que desde Bélgica estaba viajando por toda Europa sin dinero y estaba haciendo el camino de Santiago, gente que hace por ocio, también por sus motivos personales. Entonces, la verdad que llena mucho eso. Es la mirada de Pablo Lazaosa la que se esconde y se muestra tras el objetivo. A sus 22 años, Pablo, fotógrafo, cuelga en las paredes del Condestable las imágenes que ha tomado desde el Alto de Ibañeta hasta los Arcos. Todo fue desde el día 23 de diciembre del año pasado hasta el día 7, estaba saliendo todos los días buscando peregrinos. Entonces, lo que hacía era andaba dos kilómetros con uno, volvía, encontraba con otro. Me centra mucho en las personas, en las historias que van detrás de las personas, que me parece que es lo más importante del camino, lo que conlleva. Es un camino de búsquedas y encuentros, un camino que a veces empieza al llegar al final, un camino que con cada mirada se descubre nuevo. Con el inicio del año también arranca la temporada de sidrerías y como es habitual cada año la Asociación de Sidreros Tradicionales de Navarra le da la bienvenida con una fiesta el ya popular primer choc. La encargada de tirarlo este año va a ser la escritora Dolores Rodondo de actualidad por la reciente publicación de la tercera parte de su trilogía del Baztán. Ella va a ser la invitada especial de una fiesta que ya se ha hecho un hueco en el calendario de tradiciones de nuestra comunidad y que va a tener lugar este viernes en la sidrería La Raldea de Lecaros. Nos acompaña esta noche el portavoz parlamentario de izquierda a izquierda José Miguel Nguyen señor Nguyen buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Han presentado hoy ustedes este arranque de campaña hacia las elecciones forales que van a abrir a la ciudadanía a través de un documento que van a elaborar entre este mes y el que viene luego se va a someter a esa participación ciudadana y más tarde una elección en asamblea ¿Qué es lo que no va a faltar en ese programa político? ¿Lo que no debe faltar? ¿O cuáles son las prioridades que tienen? Bueno las prioridades están muy claras tenemos una crisis social una crisis económica desde hace ya seis, cinco, seis años en Navarra muy seria muy grave como el conjunto del Estado y hay que dar respuesta a eso tenemos trabajadores empobrecidos tenemos decenas de miles de personas desempleadas tenemos aumento de la pobreza de la desigualdad queremos poner los recursos de lo público de lo social de la comunidad foral de Navarra prioritariamente al servicio de solucionar los problemas de las víctimas de la crisis de todos estos colectivos y personas de reactivar la economía de trabajar el empleo como una prioridad esto no puede faltar esto va a estar presente y junto a esto bueno pues Navarra tiene otro gran reto no ya de estos últimos cinco, seis, siete años sino de las últimas décadas y es construir nuestra pluralidad en clave de convivencia de tolerancia de integración nuestra pluralidad cultural lingüística identitaria esto desde siempre ha sido un reto y una prioridad desde la creación de la coalición entre Izquierda Unida de Navarra y Bacharra que es Izquierda Esquerra y esto también en el programa va a estar pero lo que debemos hacer de forma muy abierta muy participada para que la elaboración del programa también sea un instrumento para la movilización de la ciudadanía de la gente en la construcción de la alternativa política en Navarra el programa debe ser parte también de la construcción de esa alternativa y tiene que ser capaz de movilizar y de activar a la gente a la gente de izquierdas en Navarra Actualmente Izquierda Esquerra tiene tres parlamentarios en la Cámara Foral ¿Qué esperan en las próximas elecciones? Nosotros esperamos que en las próximas elecciones la ciudadanía de Navarra abra un tiempo nuevo en Navarra un tiempo político y social nuevo esto se hace en el día a día en los conflictos sociales haciendo propuestas haciendo movilización pero también se hacen las urnas y votando y nosotros creemos que ese tiempo nuevo debe significar que sale la derecha del gobierno que sale UPn del gobierno y que es sustituido por una alternativa donde pese lo social donde pese la gente donde las prioridades cambien donde la visión desde la izquierda desde lo social desde la democracia pues tenga un impulso muy importante y ahí desde luego esperamos que nosotros que Izquierda Unida de Navarra que Bacharre que la coalición izquierda-esquerra sea capaz de suscitar también el apoyo y la adhesión de una parte muy importante de la sociedad de Navarra venimos hace 6 meses de las sesiones europeas donde tuvimos un crecimiento importante cerca del 10% del voto por lo tanto nosotros creemos que las expectativas y las posibilidades están abiertas las del cambio las de la alternativa en Navarra también con nosotros con Izquierda Esquerra con la gente y bueno y creemos que ese es el trato y ese es el trabajo una izquierda que ahora mismo está muy atomizada con formaciones no más como por ejemplo Podemos a nivel nacional las encuestas dan un descenso a Izquierda Unida en beneficio de la formación de Pablo Iglesias ¿cómo ocurriría aquí? ¿o piensan que esto puede ocurrir aquí? nosotros estamos tranquilos evidentemente vemos las encuestas las estudiamos las analizamos pero estamos tranquilos porque bueno también hace 6 meses a nivel estatal el resultado fue bueno para la izquierda plural para Izquierda Unida y la izquierda plural también con cerca de un 10% de votos igual que en Navarra y porque estamos convencidos de que para que frente a la derecha y frente a las políticas que han fracasado esas políticas de austeridad de recortes de ataques a lo público para darle sustitución para cambiar esas políticas hace falta un programa hace falta un compromiso programático claro firme de izquierdas y eso nosotros lo podemos aportar y lo aportamos y lo aportamos con organización y lo aportamos con experiencia y lo aportamos con movilización y lo aportamos con lucha social de nuestra militancia de nuestra gente es verdad que emergen otras formaciones políticas vamos a ver finalmente cómo se posiciona electoralmente esta emergencia también es cierto ha aludido a la formación Podemos bueno pues en estos momentos también es cierto no lo digo yo lo dicen ellos que se definen como ni de izquierdas ni de derechas nosotros creemos que eso es un error que ante la ciudadanía y ante la sociedad hace falta también pues poner encima de la mesa identidades políticas y programas claros con los que construir una alternativa y desde luego eso hizo la unidad de Navarra Bachar y la coalición izquierda izquierda lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo pero se podrían llegar a acuerdos con estas formaciones esta tarde se presentaba aquí en Navarra una candidatura afín a Podemos Navarra si puede no sé si se plantearía no se podría llegar a acuerdos con estas formaciones nosotros no tenemos ningún miedo a los acuerdos al revés queremos que los acuerdos que la suma que la confluencia es en este momento histórico muy importante para derrotar la hegemonía neoliberal de las políticas neoliberales de la derecha y por lo tanto siempre vamos a estar de acuerdo abiertos a esos acuerdos y a esas sumas no tenemos ningún miedo pero siempre en base al programa siempre en base al compromiso que adquirimos con la sociedad y con la ciudadanía para hacer un programa de cambio y de transformación es decir no vale solo con ganar unas elecciones si se gana unas elecciones es para hacer algo diferente para aplicar una alternativa frente a las políticas que han fracasado que en Navarra son las del gobierno de UPN en el Estado español son las del gobierno del PP en el Estado y en Navarra también son las políticas fracasadas y el modelo político fracasado del bipartidismo de los acuerdos bipartidistas aquí en Navarra UPN-PSN frente a eso hay que dar una alternativa siempre desde el programa siempre con la coherencia y el compromiso del programa en nuestro caso de defensa de lo público de la democracia el empleo la gente los servicios públicos recuperar el valor de lo público frente a la hegemonía del mercado que nos ha llevado al desastre en el que estamos ahora siempre desde el programa nosotros ponemos mucho valor en el acuerdo en la confluencia y en la suma por lo tanto siempre estaremos y estamos abiertos a los acuerdos y respecto al programa qué opina del de Podemos que tantos tachan de populista bueno de momento no lo conocemos porque lo que conocemos de Podemos aquí en Navarra es que están en el proceso de elaboración de sus órganos internos luego entrarán al proceso de elaboración del programa entonces cuando elaboren el programa pues veremos lo que dicen de momento lo que les escuchamos es que sus propuestas eran lo que decida la gente pero no las conocemos es muy importante conocer las propuestas conocer el programa nosotros esperamos en fin que las fuerzas políticas que queremos una alternativa frente a la derecha frente a las políticas que han fracasado de la austeridad de los recortes de los ataques a lo público a lo social las políticas las fuerzas políticas que estemos comprometidos con un programa que tenga esa orientación pues seamos capaces de trabajar desde el máximo acuerdo posible para conseguir mayorías y conseguir hegemonías pero bueno también otros nosotros estamos estamos con identidad y con un programa de izquierda social muy claro y otros bueno pues también tienen sus procesos y veremos finalmente cómo se definen y qué es lo que proponen paralelamente a su programa están trabajando también en elaboración de las listas ¿quién va a ser el candidato o candidata de izquierda a izquierda para las próximas elecciones? pues lo va a decidir la ciudadanía lo va a decir la militancia de Izquierda Unida lo va a decidir la militancia de Bacharré y lo va a decir la ciudadanía de Izquierdas que quiera participar con nosotros y nosotras en un proceso de primarias abiertas que lo vamos ya a poner en marcha en los próximos días en los próximos días vamos a anunciar el calendario vamos a anunciar el proceso a primeros de marzo se producirán las votaciones pero va a ser un proceso muy abierto muy participativo queremos que sea un instrumento donde no sólo participemos dos formaciones políticas de la izquierda en Navarra Izquierda Unida de Navarra y Bacharré sino que sea también un espacio para que la ciudadanía de Izquierdas en Navarra pueda participar directamente en la construcción de una candidatura electoral que también forma parte de la construcción de una alternativa política entonces bueno ellos ellas pues toda la gente que quiera participar en este proceso son los que van a decidir esa candidatura ¿le gustaría a usted estar al frente de esa candidatura? yo voy a anunciar la decisión personal mía en relación a este proceso en los próximos días cuando ya anunciemos el proceso el calendario cuando anunciemos también la puesta en marcha del mismo será el momento en que yo también pues primero ante mis compañeros y compañeras pues anunciaré mi disposición lo que parece claro es que no va a haber mayorías en las próximas elecciones que ninguna formación va a obtener esa mayoría ¿contemplarían ustedes una segunda vuelta? yo creo que sería un desastre en democracia pues evidentemente las posibilidades están abiertas si no se es capaz de conformar mayorías pero vamos a ver si la ciudadanía navarra vota en mayo como nosotros esperamos que va a ser abrir un tiempo político nuevo con nuevas mayorías si el bipartidismo navarro el que ha conformado los pactos UPN-PSN no tiene mayoría y es posible desde la pluralidad desde posiciones de izquierda y progresistas desde un cambio de prioridades es posible conformar unas alternativas y unas mayorías diferentes ¿por qué una segunda vuelta? es verdad que hay que dar estabilidad lo que ha sucedido en Navarra estos últimos tres años desde la ruptura del acuerdo de bipartito UPN-PSN es un desastre y los responsables en primer lugar es UPN y luego el PSN que no ha forzado y no ha permitido forzar que esta agonía terminase no se puede permitir que durante tres años haya un gobierno sin capacidad de hacer una acción política eso está claro tiene que haber mayorías políticas para poder aplicar un programa y en nuestro caso queremos un programa de cambio y de alternativa pero bueno si se puede conformar esas mayorías porque así lo vota la ciudadanía navarra en mayo pues en ese momento ir forzar un escenario de segunda vuelta nos parecería una irresponsabilidad evidentemente son escenarios democráticos que están abiertos veremos lo que sucede pero nosotros creemos que si la Ciudad de Navarra vota mayorías alternativas a UPN y a los pactos UPN-PSN pues tendremos que ser responsables para en base a un programa comprometido con la sociedad conformar un nuevo gobierno en Navarra veremos que es lo que pasa en mayo señor Nui muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a vosotros buenas noches buenas noches y antes de irnos repasamos ya las noticias más importantes de este día en nuestros titulares hemos visto como parte de la treintena de enfermos de hepatitis C que de manera indefinida se encerraba en el antiguo hospital Virgen del Camino de Pamplona con su protesta conseguían un compromiso de la consejera Marta Vera que ha dicho que va a recibir el tratamiento el mayor número de pacientes siguiendo criterios médicos y científicos sin trabas económicas ella ha dicho lo siguiente nosotros pondremos lo que digan los hepatólogos eso ha dicho nosotros pondremos lo que digan los hepatólogos si cuesta 100 cuesta 100 y si cuesta 1000 cuesta 1000 yo así lo he entendido los afectados por la hepatitis C que hoy no han sido desalojados y dicen que van a abandonar ese encierro cuando aseguren se aseguren de que ese compromiso de salud es firme salud sostiene que siempre se han seguido criterios médicos y ha dado un dato 30 personas ya están siendo tratadas con los nuevos antivirales en nuestra comunidad hoy el golpe a ETA ha venido a través del Tribunal Supremo que ha rechazado la acumulación de penas para excarcelar presos el alto tribunal desestima un recurso de letarra picadea para descontarse los años de cárcel cumplidos en Francia el fallo podría llevar de nueva prisión a presos liberados interior ve delito en las palabras de Sortu sobre dar jaque mate a la guardia civil y las traslada a la fiscalía por si fueran constitutivas de delito el ministro Fernández Díaz ha dejado claro que el gobierno no va a llevar a cabo lo que la izquierda a Berchale dice llama repliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado es el momento de que este pueblo le dé jaque mate a la guardia civil es el momento de que se vayan de Euskal Herria hoy mismo vamos a trasladar esas afirmaciones al fiscal a la fiscalía por si fueran constitutivas de delito yo creo que lo son pero no me corresponde a mí lógicamente decir la cámara navarra de comercio e industria dice que en 2015 la comunidad fuera al crecer a un 2,1% seis décimas más que este año y en buena medida señala gracias a la mejoría de la confianza del consumo ahora bien la institución dice que no se puede hablar todavía de recuperación aumenta la población bilingüe en navarra la que habla y entiende el castellano y el euskera es el resultado de un estudio que hoy ha presentado el gobierno de Navarra a través del departamento de educación Osasun ha vuelto hoy al trabajo después de dos días de descanso la plantilla ha comenzado a preparar el duelo del sábado ante el sabadell está por ver si Urban seguirá apostando por el doble pivote Merino o la Vide una pareja joven producto de la fábrica de Tajonar y que ilusiona a los asunismo algo de lo que ellos son conscientes y asumen con total responsabilidad es muy bonito que la gente se ilusione con nosotros y ante eso nosotros tenemos que responder pues trabajando mucho y dando lo máximo cuando tengamos oportunidad de salir al campo Valoarte acoja del 19 al 23 de enero el ciclo Pamplona Negra literatura teatro y conferencias sobre el trabajo real que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad contados por novelistas y guionistas y la referencia es el resumen de todo lo que ha pasado hoy así nos vamos gracias como siempre por su compañía y feliz noche adiós y